Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas a pasarla cabrón DJ Miguel Hernández ¿Y quién dijo que el hacha es muda viejo? ¿O papipe? Mi mujer me ha dejado, borracho y bandido Pa' no andar aguitado, en la peda me la vivo Me voy a emborrachar, con todos mis parceros Y como dice el dicho, pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore, me honesta, no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere con este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas a pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Sentimientos llorales Olor Mamacita Estoy amanecido Todos al lado mío Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere con este bebé Que me traigan guaro, cerveza y licor Y que vengan viejas a pasarla cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Que suene el mariachi hasta que salga el sol Que usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia le tocó dormir con él Que usted no me olvida Tengo de testigos mis amigos, sus amigas Algo delicado y peligroso no me olvida Pero le confirmo que a usted ya la olvide Arde en su mirada Y jamás pensó que yo la rechazara Pero tan segura se burló y me pisoteaba Y hoy no me supera que ha pasado con su ayer Que usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Pero le confirmo que a usted ya la olvide Joaquín Guillén Pero enamorado Supérame mi amor ¡Ja, ja, ja! ¡Georgi Parra! ¡Salvaje! ¡Echale! DJ Miguel Hernández He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las amas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Ya sé Que merecí mi piel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme De los dos sin compasión Pensarán Que soy el tonto Que no sabe Nada, nada No sabrán De dónde viene Mi venganza Ni siquiera el pobre diablo Que te estás comiendo Va a salvarse De lo que les tengo preparado Oye, oh, no me van a ver La cara Soy buen hombre No, huevón Que pesar Que decides Que acabar Con nuestro amor Si yo fui el que Te dio todo, todo Todo lo que tienes Hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme No nos va a pasar Oiga señora A mí no me hable De dinero Pues como pobre Ni tengo Ni necesito Acostumbrado estoy A hacer lo que yo quiero Vivo muy bueno Sin picármelas de rico Y me conocen Por loco y aventurero No me interesa Demostrar Cómo es que vivo Ya estoy cansado De la gente Presumida Será por eso Que me he vuelto Tan sincero Yo soy graduado En la experiencia De la vida Trabajé duro Pa' comprarme Lo que tengo Si la carreta suena Es porque va vacía A estas alturas Que no me vengan Con cuentos Ya ni los culpos Si de mí Quieren hablar Al fin y al cabo Se tendrán Que acostumbrar Si les contara La verdad De mi vivir Les aseguro Que no vuelven A dormir Yo no soy De esos Que por comprar Amistad Van por el mundo Dedicándose A mentir Soy de los buenos Y yo no hablo Por hablar Podrán mirarme Pero no llegan aquí Pensándolo bien Ya me están llegando Ganas de beber Siento algo muy raro Y no sé por qué ¿Qué dice señor? Quiere acompañarme Un trago de licor La tarde está bella Y lo invito yo Hace mucho tiempo No estaba contento Como el día de hoy Brindemos amigos Siéntese conmigo Que suene la banda Que hoy sobran motivos Andar de parranda Con traje y mujeres Como nos encanta Brindemos compadre Aunque ya sea muy tarde Ya se acabó la botella Quiero que amanezca Ya todo me vale Que pa' la tristeza Tequila y cerveza No creo que me falle Brindemos amigo Que hoy estoy contento Que viva el desmadre Estás escuchando A DJ Miguel Hernández Que bonito Se ve ese acordeón Compártelo Que no se caiga el ritmo Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos de esta aventura Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves 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 Yo no quiero compromisos Yo soy una ave de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fuga un poquito Que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Pero la levante No me lo hago Muy mal Usted no ande levantando la mano Porque le va a pegar a su mujer Me gusta ¡Ele! ¡Ay que! ¡Aváltala!